Diray, dice, en una compañía se utilizan tres tipos de materiales, madera, plástico y aluminio, para fabricar tres tipos de muebles. Silla, mecedora y sofá según la tabla. Silla, mecedora, sofá. Madera, plástico y aluminio. Esto quiere decir que utiliza una unidad de madera para cada silla, una unidad de madera por mecedora y una unidad de madera por sofá. Una unidad de plástico por silla, una unidad de plástico por mecedora y dos unidades de plástico por sofá. Y dos unidades de aluminio por silla, tres de mecedora y cinco por sofá. Le dice, obtén matricialmente las unidades de madera y plástico y aluminio que se han utilizado para fabricar cien sillas, cien mecedora y doscientos sofá. Entonces, lo importante es colocar esta serie de una matriz. ¿Vale? Y tienes que colocar la otra matriz a ver qué operación tienes que hacer para calcular el total. Entonces, si estos son... Tienes tres filas y tres columnas. Estos son filas y columnas. Si estos son filas y columnas, la otra la tienes que colocar de forma que se pueda multiplicar, porque lo que quiero realmente es multiplicar. Entonces, tienes que tener tres filas y una columna, donde vayan silla con silla. Espérate. Cien sillas, cien mecedoras y doscientos sofás. Esa es la idea. Y es la idea de todos los problemas que hay de esto, ¿eh? Como colocarla de modo que... Entonces, si te fijas, lo que estoy haciendo es, al multiplicar estas dos, lo que hago es decir, mira. Me va a quedar una de tres por uno, donde lo que voy a tener son los tres materiales que uso. Son materiales, digo, madera, plástico y aluminio. ¿Vale? Entonces, una silla, son cien, si hago cien sillas, gasto uno de madera. Uno de madera por cada mecedora y uno de madera por cada sofá. En total, cuatrocientos. Uno por cien, más uno por cien, más uno por doscientos. De plástico, uno, uno, dos. Cien, cien y en los sofales, como dice mi madre, sofaces, como dice un amigo mío, los sofaces. Serían cien sillas, utilizan uno de plástico, cien mecedor uno de plástico y doscientos sofás dos de plástico. Serían cien, doscientos, cuatrocientos, seiscientos. Y por, para terminar el aluminio, dos, una silla usa dos, y en silla doscientos, trescientos, quinientos, mil, mil quinientos. La idea es que, ¿para qué sirve la multiplicación? Para totalizar. Y hay que encontrar cuál es la relación y qué quiero. Yo lo quiero saber de cada material cuando se gasta. Entonces tengo que poner esto aquí, en vertical, con tres filas y una columna. Para que se pueda multiplicar. Vale.